Esta es la segunda parte de los casos fantasmales captados en cámara. El anterior video recibió bastante apoyo, por lo que decidí traerles otra parte nuevamente. Antes de comenzar, como suelo decir, la veracidad de las siguientes fotografías están en tu propio pensamiento. Ahora sí, comencemos. Las siguientes fotografías fueron tomadas por Guy Winters, cuando él y un amigo estaban investigando una mansión en Indiana. Un amigo de ellos le contó acerca de una vieja casa abandonada, en la que se decía que sucedían muchas cosas paranormales, y este amigo salió asustado ya que sentía una entidad fantasmal. Así que con permiso del dueño, Winters y Terry fueron a explorar la propiedad. Armados con cámaras de video, pasaron unos días enteros en la localidad, buscando evidencias de posibles actividades paranormales. Al principio no notaban nada extraño, sin embargo, lograron captar imágenes realmente escalofriantes. En 1975, Peter Berildud, junto a su mujer e hijo de 12 años, visitaron la iglesia del norte de Norfolk, en Reino Unido. Peter tomó una foto de su mujer sentada mientras rezaba en uno de los bancos de la iglesia, sin saber que iba a captar algo impactante. En el momento que sacó la foto, afirmaban que solo estaba su mujer. Se dice que ese fantasma es el alma de una curandera que aparece cuando alguien necesita una sanación. Cuando el matrimonio visitó la iglesia en el momento que tomaron la foto, Diane, que es la esposa de Peter, estaba muy enferma y estaba bajo un estricto tratamiento. Realmente increíble. Anna Butler, de 24 años, estaba dando un paseo en el bosque de Hesley, en el Reino Unido. Había recibido miles de menciones de que en ese lugar se solían aparecer seres fantasmales, ya que en ese sector solían morir de hambre los niños que eran abandonados por sus padres. Llevado por la intriga, Butler decidió entonces ir a ver qué tan cierto eran esas menciones. Al entrar al bosque no notaba nada extraño, por lo que decidió adentrarse aún más en la oscuridad de este. Butler se vio envuelto por un denso bosque. Fue entonces cuando comenzó a sentir una extraña presencia, lo que denominó como inexplicable. Comenzó a hacer una serie de fotos al lugar de donde recibía esas vibras. Al llegar a su casa y revisarlas, parecía que ninguna foto presentaba algo extraño, excepto una. Butler aclara que no quiere volver a ver la imagen. Sin duda, estamos siendo acompañados por seres que quizás ya no pertenecen a nuestra realidad, sin embargo, quedan vagando para toda la eternidad. Espero que te haya gustado este video. Antes de irme, quiero decirte que tengo un canal secundario llamado Ariel Directo. Ahí también subo contenido de terror por si quieres pasarte. Ahora sí, me voy despidiendo y nos vemos otra vez en Horror Ave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!